Producción musical de Cielo Producción musical de Cielo Producción musical de Cielo Amorcito mío, ¿por qué tanto he cambiado? Cariñito mío, ¿acaso yo te fallé o te traje muy mal? Si hoy siempre me amé, dime qué te pasó ¿Acaso yo te fallé o te traje muy mal? Si hoy siempre me amé, dime qué te pasó Dime si tienes un nuevo amor, dime si ya no me amas Te juro que no te odiaré, pero eso sí te olvidaré Ingrato querer Dime qué te ha pasado Amorcito mío, ¿por qué tanto he cambiado? Cariñito mío, ¿acaso yo te fallé o te traje muy mal? Si hoy siempre me amé, dime qué te pasó ¿Acaso yo te fallé o te traje muy mal? Si hoy siempre me amé, dime qué te pasó Dime si tienes un nuevo amor, dime si tú no me quieres más Te juro que no te odiaré, pero eso sí yo te olvidaré Dime si hoy siempre me amé, dime si tú no me amé, dime si tú no me quieres más ¿Por qué? Descuidaste nuestro amor, no supiste valorarme Alejarme podrás Alejarme podrás Olvidarme jamás Al mar Y nos vamos A la ciudad imperial Cusco Cusco Cicuadi Urcos Espinar Anta Urugamba Quillabamba Con ustedes, con ustedes Muchachitas 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 del amor Si se puede, si se puede, si se puede, gozar y bailar, si o no ¡No! Quillabamba Sanz chu Sanz Quillabamba Au Guilabamba Gracias por ver el video